Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, pues vamos a preparar un asado de puerco. Miren, aquí tenemos ya la carne partidita. Esta es pierna de puerco. Tenemos, son 5 libras, aproximadamente son 2 kilos y medio. Miren, esta pierna pues trae hueso en medio, pues ahí lo voy a dejar para guisarlo también. Miren, tenemos 200 gramos de chile colorado. Esto es guajillo, chile guajillo, pero pues ya van, pueden usar el que gusten. Tenemos una cucharadita de tomillo, una de orégano, mejorana y son 4 hojitas de laurel, 3 dientes de ajo, sal y pues es lo que necesitamos para preparar este asado. Tenemos un trocito de cebolla también. Y vamos a comenzar. Aquí en esta cazolita, miren que vamos a prepararlo. Esta cazuela me la mandó mi comadre Conchita, me mandó dos cazuelas, así grandecitas, bueno de este tamaño, las 12. Y pues vamos a preparar este rico asado de puerco aquí en la cazuela para que sepa más rico. Y vamos a comenzar. Bueno, vamos a agregar aquí la carne, miren. Esta cazuela ya nos la mandó así, ya están curaditas, entonces vamos a agregar aquí la carne. A ver, voy a hacer un poquito aceite para guisar, después me dicen que suelta su juguito y luego ya se comienza a guisar. Vamos a agregarla aquí. Ya está curada esta cazuela, eh. Vamos a incorporar aquí y vamos a poner sal para que se nos empiece a cocinar así ya con sal. Y vamos a preparar el chile para agregarlo ahorita que ya esté lista la carne, que ya esté guisadita. Aquí vamos a poner pura sal. Y vamos a tapar para que comience a cocinarse aquí esta carnita, eh. Un asado de puerco muy rico que vamos a preparar. Bueno, vamos a seguir con lo demás. Bueno, miren, pues aquí en este poquito aceite que tenemos aquí vamos a freír la cebolla y los dientitos de ajo. Y vamos a freír también los chiles. Esta es otra forma de preparar este asado, miren, porque ya saben que cuando uno fríe los chiles pues da muy rico sabor, ¿eh? Entonces vamos a darle otro saborcito a este asado. Así con el chile vamos a freírlo. Vamos a freírlo para que dé otro saborcito. Y queda muy rico, ¿eh? Miren, vamos a agregar los chiles. Como les digo, este es chile guajillo, pero pueden saber que ustedes gusten, ¿eh? Este está, está acertando porque está mojado. Lo agregamos y está mojado. Aquí vamos a darle una guisadita y luego vamos a agregar este, los ingredientes, el tomillo, la mazorana, todo. Así también. Y yo ya vamos a poner a la leita para que se quede. Y pues ya saben que este pues no tiene que durar mucho aquí en el aceite porque se nos amarga y se quema. Es una pasadita nada más, ¿eh? Y les vamos a agregar. Esta es la mejorana. No, este es el tomillo, esta es la mejorana. Este es el orégano. Y vamos a agregar las hojitas de laurel también. Cuando incorporo esto, pues que se nos queman los chiles. Miren, aquí están las hojitas de laurel. Y vamos a agregar el agua. Y cuando se nos dice la carne, pues también ya va a estar esto. Esto es muy rápido, ¿eh? Aquí ya van, ya van incorporados todos los, los ingredientes. Y pues ahorita vamos a esperar que se, se cozan los chiles. Para que esté esto muy bien. Miren, aquí vamos a tapar ya para que se coza esto, ¿eh? Vamos a tapar. Y vamos a esperar. Bueno, miren, pues aquí seguimos con la carne. Miren, ya ven que suelta su juguito. Entonces ahorita, miren, ya solo vamos a esperar a que se consuma para que se comience a guisar. Y luego ya vamos a agregar el chile. Ya estuvo y ahorita ya estamos esperando acá. Nada más que se nos cocine la carne. Miren, vamos a tapar. Le quité la otra tapa porque no tapa muy bien, como que queda chuequita. Por eso estoy tapando con esta. Bueno, pues aquí ya, miren, ya se está comenzando a guisar la carne. Vamos a hacer se cocha el ruidito. Ya ha confundido el juguito. Miren, vamos a esperar que se nos guise un poquito. Mientras, pues ya vamos a moler el chile con los ingredientes que agregamos para preparar este asadito muy rico. Vamos a esperar que se nos guise la carne. Y luego vamos a moler. Aquí tenemos ya el chile, ya pues está, ya está frillito. Miren por qué. Hace ratito lo, le apagué porque pues ya estaba. Entonces vamos a agregar aquí para moler. Aquí va todo. Vamos a moler con el agüita esta que, que tiene. Porque ahí va todos los, los ingredientes, el tomillo, la mejorana, el orégano, el laurel. Y vamos a agregar todo. Y vamos a moler. Bueno, pues aquí, miren ya. Le voy a agregar aquí el chile que ya está ahí molido. Bueno, ya pues ustedes la van a dejar en el, cuando, como quieran de doradita, eh. Yo así la voy a dejar ya. Aquí voy a vaciar ya. Le voy a poner el chile. Aquí se ve como que está todavía muy, muy este, que no está muy guisadita. Pero sí tiene, sí tiene colorcito, miren. Pero aquí, yo la veo en el teléfono, la veo que está como, que todavía no tiene color, pero sí tiene. Vamos a agregarle aquí el chile. Vamos a agregarlo. Miren, cuando fríe uno, eh, así los ingredientes, el chile y todo, agarra otra textura, miren. Agarra otra textura, como más espesito. Y otro colorcito también agarra. Dejen, en favor, el vaso a la licuadora. Para ponerle, porque queda aquí mucho residuo de, de chilito. Miren, vamos a ponerle aquí. Lo que queda, ya lo enjuagamos, eh. Lo vamos a incorporar aquí todo muy bien. Aquí vamos a rectificar la sal y vamos a, a dejar hervir unos 10 minutos, 12 minutos, para que se integren muy bien los sabores aquí. Miren. Para que quede muy rico este. Asado de puerco. Bueno, esta es otra forma de prepararlo, eh, así con el chile guisadito. Ahorita vamos a rectificar la sal. Aquí está ya nuestro rico asado. Miren, no olvide decirles que le iba a agregar una naranja, así, miren, aquí le agregué. Acá está la otra mitad. Miren. Una naranja le agregué, eh, así, chiquita. Miren, vamos a apagar aquí, ya, porque ya, ya está. Ya, ya vamos a apagar, eh. Bueno, miren, pues aquí está nuestro rico asado de puerco. Quedó muy rico, eh, miren, yo estoy acompañando con unos frijolitos de la olla, arroz. Y, pues ya ustedes, si gustan prepararlo, pues ya saben que lo van a acompañar con lo que a ustedes más les guste. Espero les guste esta receta, la preparen y me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos. Darle like a la página y suscribirse. Cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.